hola bienvenidos como de bien nacido es ser agradecido muchas gracias por ver este vídeo va para el caso de toda persona que tenga unos auriculares bluetooth que se escuchen de putísima madre pero luego en el dispositivo con windows se escuche mal antes de nada decir que no es una solución para todo el mundo pero que a alguno le servirá por eso me siento con deber de hacer este vídeo yo no gano nada con este canal vamos allá entramos a configuración para ello clic derecho de ratón sobre el logo de windows y después izquierdo para entrar a configuración continuamos con clic izquierdo de ratón en inicio seguimos con sonido bajaremos todo lo posible porque en la parte inferior localizaremos más opciones de sonido hay que hacer clic ahí localizamos nuestro dispositivo de sonido bluetooth clic derecho y luego izquierdo en propiedades clic en la pestaña tercera la de mejoras ahora tienes que ir desmarcando casillas y probando a ver si se te escucha mejor en muchos casos en la mayoría diría yo tus auriculares ya vienen optimizados para que se escuchen bien con su ecualización adecuada etcétera si microsoft windows le quita o le añade por ejemplo graves tu dispositivo de audio dejará de estar bien calibrado como venía de fábrica en mi caso con desmarcar el aumento de graves será suficiente pero igual usted tiene que deshabilitar todas las mejoras o cualquier otra no olvides darle a aplicar y me gusta gracias por ver